Caminos de Luz Hoy comenzamos muy alegres porque hablaremos sobre lo que es el valor de una sonrisa y para comenzar escuchemos lo que nos comenta sobre el tema la madre Teresa de Calcuta María debe ser la fuente de nuestra alegría, ella que fue la maestra en el servicio gozoso a los demás la alegría era su fuerza ya que sólo la alegría de saber que tenía a Jesús en su seno podía hacerla ir a las montañas para hacer el trabajo de una sierva en casa de su prima Isabel de la misma manera nosotros con Jesús en nuestro corazón debemos servir a los demás con alegría una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón conserva nuestro buen humor, guarda nuestra alma en paz vigoriza la salud, embellece nuestro rostro e inspira buenas obras démosle una sonrisa a los rostros tristes, tímidos, enfermos, conocidos, familiares y amigos sonríamosle a Dios con la aceptación de todo lo que él nos envíe y tendremos el mérito de poseer la mirada radiante de su rostro con su amor por toda la eternidad el que tiene a Dios en su corazón desborda de alegría la tristeza y el abatimiento conducen a la pereza, al desgano nuestra alegría es el mejor modo de predicar el cristianismo al ver la felicidad de nuestros ojos tomarán conciencia de su condición de hijos de Dios pero para eso debemos estar convencidos de eso Señor, renueva mi espíritu y dibuje en mi rostro sonrisas de gozo por la riqueza de tu bendición que mis ojos sonrían diariamente por el cuidado y compañerismo de mi familia y de mi comunidad que mi corazón sonría diariamente por las alegrías y dolores que compartimos que mi boca sonría diariamente con la alegría y regocijo de tus trabajos que mi rostro dé testimonio diariamente de la alegría que tú me brindas gracias por este regalo de mi sonrisa Señor Amén Amén Amén